hola hola amigos de youtube bienvenido a este canal jerónimo 677 game bueno comenzamos otro capítulo más de mierda ahí se ha movido no de darse de y lo comenzamos del último punto dentro donde hemos quedado ya llevamos 1847 hemos mejorado la espada primera mejora de la espada y cuántas mejoras esta espera que mira nada más espada más la devoradora del caos será que mira nada más entonces vamos a continuar con el vídeo no sé si mirarán a la otra espada como la espada más porque tengo estos espacios no sé si mirarán a la espada Ah, pero Legendarias y mejoras Ah, mejoras Ya apenas le he puesto una mejora Y son Son ocho mejoras Y legendarias Son cuatro Bueno, vamos a seguir con el video ¿Este es el último puedo controlar? Sí, claro Uy, si me gustó este Puede que compre el dos La espada es un poco más mejorada Porque si ven que la espada Dejame en paz La espada antes no tenía ese color moradito Pero con una mejora Que hice A la espada Ese color morado que tiene Se jugó la mejora que le puse Me gustó mucho Voy a buscar más mejoras Y ahora ¿Para dónde tengo yo que ir? Wey 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 ¿Para dónde tengo yo que ir? Wey 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 ¿Y esto qué es? Ven y te abajo Tiene un guantablete más grande que el otro Voy a bajarle un poquito el tono del juego Porque no me está dejando ir Pues sí Le subimos aquí Con el venir 100 He mejorado la espada Me gusta la mejora Mira ese color rosado Que no morado Siempre Ahora no se pone que tengo que ir El mapa no me lleva a ningún lado ¿Por qué tocas el cuero? No coño Eso no es para tocarlo Acá Por aquí hay una ¿Será por aquí? ¿Por aquí fue donde salí? Entonces no sé si era para acá Para acá no creo No creo que sea para acá Porque para acá no hay ni Ah, allá Allá veo algo Sí, para allá es Para allá es mi peces Peces, peces Ah, por aquí Mira Ah, qué bien Estoy oyendo enemigos Y quieren acabar con mi vida No, ok ¿Por qué tocas el cuero? No, coña ¿Tengo mucho o qué? Tienen que ser doble No No Y la sala Ay, ahora que viene a salirte La sala Penderos Aquí tienen que salirle Las salas Oscuras 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 Y Y Ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¿Por qué no le salen las salas? No, pues esto que no me tocó ya. ¡Gracias! ¡No! ¡Pero las salas! ¡Pero por qué se le van las salas, güey! ¡Pero supuestamente tengo que mantenerlas! ¡Pero ahora tengo que pasar por todo eso! ¡Mierda! 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 Bien, bien Se te van a acabar los carros Esa, bien Esa, bien No, mate, güey Primero le corté los brazos Y después ahí sí No, pero ¿Para qué se le van a salas, güey? Puta verga No, y es que tengo que utilizar esto hasta dónde, güey Mira que aquellos espacios son más Pero venga Yo voy al revés, ¿no? Oiga, yo voy al revés Porque yo venía de allá ¿No? Yo subí por ahí Claro, yo me estoy regresando, güey Esas dos eran para subir al puente Subí esta, pasé aquí ¿Y yo por qué me estoy regresando, coño? Tengo que irse allá Claro Soy un imbécil Ya tengo suficiente para llevarle al otro este que me pide esto No, 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 no Esto aquí, ¿qué? ¿Qué hace aquí? No sé qué hay que hacer ahí Pero es como la puerta Mira, vamos a bajar ¿Qué hay acá? Debe haber algo Ah, ya ¿Qué hay acá? ¡Gracias! ¡Uy! ¿Qué es eso? Una llave armamentada con el símbolo de un ojo grabado en ella. Habrá una barrera cercana. Ah, ya sé para qué es esto. Ya sé para qué es este video. Es para esta puerta. ¿Y ahora? Por aquí. No es nada. Habrá sido algún demonio. Sé lo que he visto. Tiene razón. Uriel. Está ahí, bajo el hedor de este lugar. Se puede sentir. Es antiguo. Ni de la ciudad blanca ni de las profundidades oscuras. Algo a medio camino. ¡Guardia infernal a las armas! ¡Espatadlo! ¡Que se haga justicia! Mierda, bestia angelical. Pulsa RT para disparar. Pulsa. Pulsa RT para disparar. Pulsa y mantén. RT para marcar enemigos y dirigir hacia ellos tus disparos. Así que, ¡Vame al hombre! ¡Por Europa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero por qué va ahí para nada? Yo tengo que ubicar el... ¡Ah, ya! ¿Pero por qué se ubica detrás de este? ¿Pero qué estoy haciendo con la vida? ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Tengo que esquivar! ¡Tengo que aprender a esquivar! ¡No! 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 ¡Pero todas me cogí! ¡Vean, que todas me dan! Esta mierda que no marca huevo. Vean que todas me dan, o sea no, no esquivo una, con más que sea esquiva no esquivo ni mierda. Vean que me está tirando esta vaina. No me gustó esto de pelea con este pájaro, no me gustó para nada, mejor lo hago a pie. Me gustaría hacerlo aquí mejor. No me gustó esto de pelea con este pájaro. O sea no se controla esto de pelea con este pájaro. Voy Me mataron Pero es que esa vaina Esta partecita si no me No me gustó 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 A ver si se me queda atrás A ver si se me pierde No me gustó Uy, por fin llega Que estrellas del Crepúsculo Te amad, supongo Parece que hoy no esperaba visita Tengo una broma Ay, qué chingo ¿Cuándo es que tengo que ir, güey? Bueno, claro que aquí no me dan una... Me cerraron aspectos ¿En serio? Llevo tanto rato esperando y ahora estoy bien ¿Tú qué es? Uy, otra espada Una espada con elaborados Uy, se mejoró esta espada Esta es la espada mejorada, güey Una espada mejorada, yo sabía Esta es la segunda espada O sea que falta... Falta otra ¿Y aquí qué? Ah, pero era para abrir la espada Así que era... Ah, se me quedó con una espada Ah, pero espada... Esta era buena ¿Por qué no me quedé con eso? Era para abrir aquí Me tocara ayudarle Voy a ayudarle ¿Cuándo se fue, güey? Yo iba a ayudarte ya, güey Yo iba a ayudarte aquí, compas Pierda No, pero la salida Saca las putas salas Saca las putas salitas, perro Eso era lo que tenías que hacer Eso Eso ¿Y eso qué es? Otra espada Otra espada ¿Es que me ha regresado o qué? ¿Es que yo me ha regresado o qué coño? Ah, porque yo en el de allá Ahí está ¿Y aquí qué? ¿Hay que coger esta espada o qué? Yo creo que hay que coger esta espada ¿Dónde está? Porque por aquí no puedo no pasar Ah, sí Mierda Qué puneteo Vamos a ir a cañar Tres todavía más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Otra! Tengo que aceptar la espada. ¡Ah! ¡No! ¡La llave! Revela el mapa completo de la zona en que te encuentras. Pulsas el botón de la izquierda para acceder al mapa de zona. Todo lo que llevo andado es esto, que está en blanco. ¡Muy bien! Encuentra a Timat y ya está con el corazón. Entré por aquí. O sea, esto está rondo. ¡Ah! Esa es la puerta. ¿Este agujero para qué? Nieto, ¿lo qué? ¿Qué? ¿Pero Timat? ¿No me automática? ¡Ah! ¿Qué? ¿No? En la de que Timat es así. Y si yo con mis alitas Agárrate, 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 agárrate Joder No importa Tengo la llave Ah, pero que mirada Que bruno Estoy más perdido ahora Aquí no era donde estaba la llave Ah, esta es porque si te voy a ir para atrás Me está pasando Aquí voy cuando cojo la espada No Yo estoy regresando Aquí voy a entregar la espada Oh, yo me estoy regresando Estoy pero grave Estoy regresando Como una pelota Esta puerta Aquí está la llave No es la llave que cogía ya Es mapa Hijo de puta Entonces ¿Qué voy a buscar yo allá? Yo que voy a buscar allá No, yo que hay una vaina por aquí Que si son ocho Son hueco Yo que sé Si son agujeros Esta puerta Esta puerta es la que no se puede abrir No, tengo que buscar Para acá Para acá ¿Bando que es el agujero? Aquí está el agujero ¿Qué dice? Hay que buscar acá Acá está la llave Acá está la llave No, no, no No, no, no Acá está la llave ¿Esto que qué? ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¿Eso era? ¡No te pongas mentándome a nada! ¡Ya! ¡Bájate de ahí un bobón! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿En serio? ¿Quién es por aquí o sí? Si es por ahí huevón Esta puerta creo que paro yo Sí ¿Qué están cuidando ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes ahí que no quedan? Ni llegar La llave del observador Una llave... Estoy hablando con el símbolo de un muro grabado en ella ¿Habes una barrita? ¡Si! ¡Ah! ¡Esta verga! ¡Ya con la verdad! Por aquí no coño ¡No! ¡Esta verga! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 y ya y ya y ya y ya ¡Suscríbete! Es que no hay de esa... de una vez de una vez toma cuidar a tu madre ahora no más llamas venga te voy a coger esta espada para mí es más cuando yo hago todo se come lo juego no pero no 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 me gana esto no se come lo el juego no esos juegos de Xbox 360 no 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 es que no me va a tocar ingresar de nuevo vea y sigue así pero no te voy a dejar esta partida por acá porque se jodió este juego si le doy esta partida por acá porque mira lo que me pasó este juego también que iba no no chau no 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 no